Hola, ¿qué tal? Estoy nuevamente contigo en Desde Mi Punto de Vista. Hoy un tema súper importante. Estaré hablando acerca de si fue creada o no la pandemia. Recuerda que estamos en nuestras redes sociales murrodigital.com. Déjame tus comentarios y aporta a este tema. ¿Fue creada o no esta pandemia? Desde mi punto de vista te puedo decir que para mí, según mi opinión, sí fue algo creado. Incluso me voy más lejos. No solamente fue creada la pandemia, sino que también fueron creadas sus vacunas y ha sido creado todo este montaje. Para mí es una más de las 10 formas de manipulación mediática. ¿Y todo para qué? Para reducir la población mundial. Te leo a través de nuestras redes. Desde Mi Punto de Vista.